El mandatario nicaragüense admitió que las fuerzas militares de su país no cuentan con los recursos necesarios para combatir el narcotráfico. Nuestros ejércitos no son ejércitos poderosos. Nuestras fuerzas navales no son fuerzas navales poderosas, sino batiéndonos con las uñas. Los salarios de nuestros oficiales y de nuestros soldados son salarios. Realmente bajos, que tienen la potencia como para invadir cualquier país en cualquier zona del planeta y destruirlo. No han logrado defender a su pueblo, no han logrado defender a su juventud. A pesar de que la droga aqueja la paz de Nicaragua, Ortega asegura que el problema no es causado por los nicaragüenses. Hoy, esa paz conquistada, amenazada por lo que es el narcotráfico, el crimen organizado, esa nueva epidemia que se ha instalado en nuestra región y que no es causada por nuestro pueblo. Ortega participó en el acto de celebración del 37 aniversario de la Fundación de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua. Allí también informó que su gobierno trabaja en conjunto con El Salvador y Honduras para garantizar que el Golfo de Fonseca sea una zona de paz, seguridad y de desarrollo sostenible.